¡Suscríbete al canal! El gallego firma uno de sus partidos más completos con 12 puntos y 11 rebotes y matazos como este remontando la línea de fondo. Pero serían los maños los que llegarían al descanso por delante, 41-39 impulsados por Esteban Jelovac. El cuadro verde y negro intentaba abrir hueco en el tercer periodo gracias a la aportación de Gareth de Stats y Jerome Jordan. Sin embargo, la magnífica dirección de Tomás Bellas mantenía el partido en un puño. Elba se acabó con 16 de valoración. Y los hombres de Luis Gil llegaron al tramo final incluso por delante del marcador con acciones como este buen gancho de Ken Norell. El pívot se complementó de lujo con la gran estrella del partido, Esteban Jelovac. Jelovac anotó 22 puntos y con este triplazo dejaba 4 arriba técnico contra Zaragoza en el último minuto. Divina Seguro Juventud no se rindió e incluso llegó a tener la posibilidad de forzar la prórroga. El balón llegó a las manos de Jerome Jordan que no pudo notar el fadeaway. Con Jelovac como líder, técnico contra Zaragoza toma aire y la durísima carrera por la permanencia.